Él era un gallardo y valiente caballero español. Ella era una hermosa india, la hermana de un cacique, y se querían. Se querían que la paz que al principio existía entre sus dos pueblos se rompía por el maltrato que recibían los indios. Se querían aunque el hermano de la joven india era el cacique Guaybana, que instaba a los indios a sublevarse. Nuestro caballero se llamaba Don Cristóbal de Sotomayor y estaba sentado en su casa en la aldea de Agüeybana. De repente se presentó Juanina, que así se llamaba la hermosa muchacha, y con voz llena de angustia le dijo, debes huir, los caciques de Borinquen han decidido luchar, han decidido matarte. Estás exagerando, Juanina. Los indios viven en paz. No estamos vencidos, señor, y sabes que los tuyos nos tratan con mucha crueldad, nos hacen trabajar mucho, quieren ser nuestros amos y nuestros amigos. Veo que tú estás rebelde también. Digo lo que siento porque quiero salvarte, amor mío. Con esto, Juanina rompió a llorar y el joven hidalgo la retuvo entre sus brazos, besándola cariñosamente. De repente llegó el intérprete de Don Cristóbal y le confirmó lo que decía Juanina. Los indios estaban en rebelión. El intérprete también le aconsejó huir, pero Don Cristóbal le contestó con enojo que los Sotomayor no huían jamás y que no pensaba cambiar sus planes de viajar a la villa de Caparra al día siguiente. Temprano por la mañana, Don Cristóbal llamó a Huaybaná, el cacique principal de Borinquen y hermano de Juanina, y le dijo que nombrara un grupo de sus hombres para llevar el equipaje. Fruncido el seño, pero con cortesía, el cacique prometió cumplir las órdenes. Y salió. Pronto llegó un grupo de indios que se repartieron el equipaje. El intérprete expresó sus inquietudes a Don Cristóbal porque éste le había revelado a Huaybaná la ruta del viaje. Despidiéndose por última vez de Juanina con un beso ardiente, Don Cristóbal y sus compañeros de armas se pusieron en camino. Pronto se internaron en los espesos bosques. De repente oyeron gritos. Era Huaybaná y sus guerreros que se acercaban para el ataque. Los indios que cargaban el equipaje de los españoles, como no estaban armados, botaron o robaron sus cargas y se fueron corriendo por el bosque. Don Cristóbal y su pequeño grupo de amigos recibieron el ímpetu de Huaybaná y sus guerreros que se lanzaron sobre ellos. La lucha fue cuerpo a cuerpo las espadas de los españoles contra las macanas de los indios. Ambos grupos gritaron. Las macanas de los indios volaban partidas por el buen acero de las espadas españolas. Pero los guerreros de Huaybaná pelearon bien y pronto cayeron todos los españoles menos Don Cristóbal. Este trataba de acercarse a Huaybaná cuando recibió un tremendo macanazo en la cabeza que le quitó la vida. Más tarde Huaybaná y los suyos estaban descansando en una loma cercana. Don Cristóbal era muy valiente. Es preciso enterrarlo con los honores de un gran guerrero, dijo Huaybaná. Pero cuando los de la comitiva india llegaron al sitio del combate, encontraron que Huaybaná ya estaba allí, besándole y lavándole la cara a su amante, tratando inútilmente de devolverle la vida. Volvieron los indios e informaron a Huaybaná. Está bien, respeten el dolor de Huaybaná, amigos míos. Mañana será sacrificada sobre la tumba de su amante para poder acompañarlo en la otra vida. Pero no fue necesario. Cuando volvieron los indios al lugar de la batalla, encontraron a Huaybaná ya muerta, descansando su cabeza sobre el pecho del hidalgo español. Fueron enterrados juntos al pie de un árbol grande. Brotaron después sobre esta tumba rojas amapolas y lirios blancos. Y dicen los campesinos del lugar que al atardecer se escuchan entre la brisa dulces cantos de amor. Se cree que son las almas de don Cristóbal y de Juanina que, fieles a su gran amor, salen de la tumba para mirar la puesta del sol y besarse a los rayos de la luna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!